En el valle central, los chicos, chicos jóvenes, galleteros, que deambulaban por estos barrios, solían trepar árboles, caminar por cerros y montañas, pasar por bosques y llegar a donde estaba su hierba sagrada. Ellos corrían y patinaban, eran capaces de subir al cielo y llegar con los niños del skate. ¡Niños! ¡Ahí van los niños del skate! ¡Sigámonos! ¡Sigámonos! ¡Liámonos! ¡Ellos son los niños! ¡Mierda! 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 ¡Mier U bueno!!! Que pasó? No, vamos para que llegue Muestra del agua para acá Sabría entera la hogar U uNow